¡A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim! Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo y el misericordioso. Masalallahu ala'ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar cómo hacer plata. Sí, hacer la plata, sí, es bastante importante. ¿Qué? ¿Convertirse al ser judío? No, 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 no. Eso no es la respuesta. Lo siento mucho, pero eso no es la respuesta. Y es que no se puede convertir al judío, hermano. Eso ya, déjalo, ya vamos a hablar serio. ¿Cómo hacer la plata? ¿Ya? ¿Qué? ¿Banquero? No, no. Ni banquero. Entonces, ¿cómo hacer la plata? ¿Trabajar? Bueno, se va por ahí, pero más. ¿Qué más? Lo vamos a... Espere. Estás haciendo desde el comienzo, estás haciendo preguntas. Por favor, espere, ya. Lo vamos a ver. Sí, ahora lo voy a recitar. Si me das tiempo, lo vamos a arrancar. No se preocupe. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Que ese entusiasmo que tienes para saber cómo hacer la plata. Sí, hágalo ya. Ya es importante. Ya, bueno. Lo voy a hacer. Con una condición. ¿Qué? Ahí que lo vas a compartir. Gracias. Bueno. Vamos a ver. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. El capítulo dice... Todo lo que te hace traer más sustento, lo aumenta. Le hemos dicho, queridos hermanos, el sustento lo va a prescribir Dios. Dios lo puede aumentar. Dios lo puede reducir. Pero la gente no. Quiere decir, nosotros, todo lo que hagamos, vamos a recibir el sustento. Que si cosas materiales no lo mueven, sino la cosa del cielo lo mueve. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las obras en la tierra que van a mover al cielo para darte más sustento? Eso sí, puede ser. Así que lo escuchas bien. Son las llaves secretas del cielo que te dan más sustento. Vamos a ver. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dice... El rizquo esra'u ila man yuta'imu al ta'am. Min asikine fissanam. ¿Sabes cuál es la causa principal de promover tu sustento para hacerte dar más sustento? Una causa. Una obra que va a causar que el cielo se mueve para darte más sustento. Es como sacudir el cielo. Y el mensajero de Dios dice... Es más rápido, más afilado que un cuchillo en cortar. ¿Qué es esta cosa? Dar comida. Dar comida. Sí. Dar comida. Y cuando esa persona que estás dándole comida... Sea más hambriento... Sea más hambriento y sea más necesitado y sea más creyente... Esto va a ser más fuerte. Yuta'imu al ta'am significa dar comida a quien lo necesita. Entonces esa persona es cuando sea más marginado, más oprimido, más hambriento, más creyente y también en caso de que sea niño o una mujer, una persona que no tiene protección, una persona que abandonada, más débil. Ya esa bendición que Dios lo va a convertir en el sustento va a ser más. Es muy rápido. Si te falta plata, así que haga comida y que lo des a lo necesitado. Eso sacudirá el cielo y te dará. Es más fuerte que un cuchillo que lo pasas y corta. Por ejemplo, lo pasa un cuchillo muy afilado que lo pasas a la carne y lo corta todo así. De tan filo, de tan rápido es dar comida a los pobres. ¿Qué más? El mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam... Cuando un hombre se le dijo, un hombre dijo al mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam... Quiero tener el aumento en el sustento. Sí, eso era la gran preocupación de todos los seres humanos desde el principio. Cuando hemos llegado a la tierra, cuando Dios dijo... Le hemos creado en dificultades y la primera dificultad es cómo conseguir la comida, la casa, cosa material. Eso es lo que Dios puso a través de las dificultades. Entonces, eso era la pregunta de todos los seres humanos. ¿Cómo voy a conseguir más? Así que también esa pregunta la hicieron al mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam... Quiero tener aumento en mi sustento. Entonces, el mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, le dijo a esa persona... ¿Dom ala tahara? ¿Dom ala tahara? ¿Dom qué significa? Continúe ala tahara, en la purificación. Continúe en la purificación. Dios te aumentará seguramente el sustento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podemos decir, la interpretación más superficial o más aparente es tener la ablusión. Quiere decir, cuando vas al baño a hacer la necesidad, eso te rompe la ablusión. Enseguida, haga la ablusión. Siempre estés con la ablusión, con el vudú. Eso se llama la purificación. ¿Quieres ir a dormir? Haga la ablusión y vete a dormir. La ablusión no es solamente para el rezo. Quiere decir, los creyentes verdaderos siempre están a la tahara. Siempre tienen la ablusión. Siempre. Entonces, dice, siempre estés con la ablusión. Eso es el significado aparente. Pero puede ser un significado más profundo, más místico. ¿Qué quiere decir? La mancha del pecado te va a contaminar. Así dice, siempre ponte a la purificación. O este, continúe en la purificación. Quiere decir, cuidado mucho que no cometas el pecado. Mucho cuidado que no cometas el pecado. Porque eso te va a contaminar. Y yo creo que eso también hay que tener en cuenta. Entonces, para tener la precaución, porque es el tema de la plata, es importante. Lo que decimos, no cometer el pecado. Y a la vez, siempre estar con la ablusión. El mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa salam, nos enseña otra llave de tener más sustento. Dice, De muchas veces de la limosna. A diferentes personas. A distintas personas. De la limosna. Dios te aumenta en el sustento. quiere decir, quieres sacudir el cielo debe gastar lo que tienes en el formato correcto, no dice que des una cantidad grande sino dice a mucha gente puede ser poca cosa, pero a mucha gente por ejemplo, usted está ayudando a un pobre, que lo ayudes a 10 pero menos cantidad ¿sí? entonces eso es que des a muchas personas limosna, o sea, comida entonces si vas a dar comida va a ser sadaka y a la vez es eso de lo primero que el mensajero dijo, es un concepto general, dar comida, a quien sea tu hermano, tu amigo puede ser tu familia, dar comida hacer comida y dar comida es un concepto general, pero esto de limosna es solo ayudar a los pobres, entonces si queremos juntarlo, entonces dar comida a los pobres así podemos tener limosna y a la vez dar comida entonces lo hemos juntado dos conceptos en nuestra narración del imam al-aliyah alayhi salam dice eso de la tolerancia con solidaridad con los hermanos solo lo hagas por Dios no por interés con solidaridad con los hermanos en Dios por Dios ¿por qué lo hace? porque Dios me ha ordenado amar a mis hermanos creyentes cuando dice al-alajh significa el hermano creyente quiere decir la hermana creyente ¿qué significa muasad? significa cuando él tiene algún problema tú vas a intervenir para evitar que esa persona sufre tú vas a intervenir para ayudarlo para socorrarlo cuando vas a ver una hermana desprotegida y ya tiene un problema con su marido con su trabajo no sé qué tú vas a intervenir das la cara defiendes a ese muchachito a esa muchachita y defiendes eso es muasad al-alajh significa le vas a ayudar cuando necesita ayuda le vas a socorrar cuando necesita socorro entonces esto se llama muasad al-alajh te duele lo que duele a tu hermano así que te levantas a hacer una algo una obra para eliminar el dolor de tu hermano de tu hermana entonces esto te aumenta el sustento el creyente debe dedicar un tiempo por ejemplo el día viernes por la tarde siempre es dedicado a ayudar a los demás no solamente en la plata sino con la palabra yo sé algo del derecho yo sé algo de un trabajo voy a ayudar a alguien para quitar sus dolores eso tiene problemas con su esposa eso tiene problemas con eso eso tiene problemas tiene dudas voy a difundir el islam le ayuda a quitar las dudas eso se llama vasat al-alajh yo voy a difundir el islam te enseño te ayudo a tener el rezo mejor el pensamiento mejor y todo eso se considera muvasat al-alajh siguiente narración del imam al-alajh dice isti'malul amana ti yazidu fi rizq isti'malul amana que significa que seas una persona de confianza el amana significa cuando alguien te deja algo en la mano de confianza por ejemplo tú dices sheikh yo estoy viajando este tesoro guárdalo para mí muy bien te lo voy a guardar quiere decir ya me has confiado esa caja de tesoro yo lo voy a guardar y voy a ser fiel en lo que me has confiado ser fiel ser fiel en lo que te han confiado esto se llama isti'malul amana que es yo voy a ser confiable la mano mía es una mano confiable lo que me dejan en la mano de confianza nunca lo traiciono nunca lo traiciono entonces este amalul amana te hace aumentar el sustento dios lo hace y ojo queridos hermanos eso no solamente son cosas materiales tu esposa tu esposa no es tuya es una chica que dios le ha dejado en la mano de confianza entonces mucho cuidado como el trato que le está dando a tu esposa a tus hijos tus hijos no son tus tu propiedad no es son angelitos que dios te dejó en la mano de confianza entonces debes tener mucho cuidado y saber que dios te lo está viendo dios te lo está mirando eso es la mano de la confianza hay cosas que dios nos dejó en la mano de confianza el cuerpo que dios nos dio hay que cuidar ese cuerpo porque no es mío no es mi propiedad no 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 es que dios me lo dio en la mano yo no tengo el derecho de dañar mi cuerpo a fumar a no sé beber no no a medida que dios me permitió puedo utilizar ese cuerpo mi tiempo cualquier cosa en el trabajo que dejan un trabajo que si te han confiado un trabajo debes cumplir con tus promesas con tu responsabilidad no fallar eso se llama cumplir con lo que es con lo que te han confiado eso se llama ser confiable en lo que te han confiado ser confiable y al contrario una persona que traiciona lo que le han confiado dios le reduce el sustento vamos en otra narración del imam alayhi alayhi salam dice estande lo rizqa bis sadaqa alayhi alayhi salam dice haga descender tu sustento estande lo rizqa si quieres hacer descender porque ya viene del cielo el sustento tuyo ¿con qué lo vamos a hacer? con sadaqa la limosna la limosna sacude el cielo y te da más sustento eso es de la mente enferma que piensa lo que está pagando en sadaqa está perdiéndolo no entonces eso es una llave que lo estás moviendo y ya estás abriendo las puertas del sustento del cielo todo lo que pagas a sadaqa Dios te lo da vuelta muchas veces el imam alayhi salam una mitad de todo lo que tenía lo daba a los pobres y todos los pobres sabían ahora el imam alayhi salam quiere dividir todo lo que tiene y la mitad lo va a regalar a los pobres estaban felices lo mismo en otra narración del imam alayhi salam dice una persona que tiene buena intención pura intención no es una traidora no es una mala una persona que piensa mal de los demás quiere traicionar no no tiene una intención pura sincera tener intención pura quien tiene una linda intención Dios le aumentará el sustento una persona que quiere lo mejor para los demás al contrario de los hipócritas al contrario de los traidores una persona que en realidad es sincera quiere lo mejor para los demás a esa persona Dios le aumenta el sustento el imam albaqra alayhi salam dice imam albaqra alayhi salam el quinto imam imam albaqra mohammad albaqra alayhi salam dice si hagas la súplica en la espada en la espalda de tus hermanos en ausencia de tus hermanos hagas súplica para ellos cuando ya estás a sola cuando quieres suplicar súplica a favor de tus hermanos que en ausencia de ellos hagas la súplica para ellos esto te hará caer el sustento entonces pedir lo mejor en la súplica para los hermanos que ya no están en ausencia de ellos mira ese carácter es importante sea la súplica a favor de ellos para los hermanos quiere decir los creyentes en ausencia de ellos tres carácteres esto te hará que Dios te hará más sustento el imam se llama zakat es como una limosna que se le paga a los pobres generalmente pero tiene un cálculo especial por ejemplo de 40 corderos tiene una cantidad cuando va a aumentar a 120 corderos más así para arriba esto esto también aumenta el sustento pagar zakat el imam el sexto imam dice una persona que sea muy linda y podemos decir benevolenta esa persona sea benevolenta con su familia en su benevolencia sea muy linda muy digna muy que honra a su familia con su benevolencia con su amabilidad con su buena conducta a esa persona por esa buena conducta Dios le va a aumentar el sustento que si por ejemplo seas un papá amable un papá con perdonador tolerante servidor a tus hijos a tu esposa eso te hará te dará más sustento quien en su bondad haga lo mejor sea lo más honrado en lo que es la bondad hacia su familia Dios le va a aumentar más el sustento el imam la bondad ser benevolente eso te dará más sustento que decir obras una cosa buena lo que sea de la buena conducta de alegrar a los demás de ayudar lo que sea si sea al ver todas las cosas buenas te puede ayudar en dar más sustento en la última narración de aquí el imam ser alegre ser una persona positiva una persona que ayuda a los demás tiene buena conducta esto le ayuda a tener más sustento eso eso que una persona tiene muy buena conducta linda conducta eso le ayuda a tener más sustento bueno y ahora vamos a ver lo que quita el sustento lo que elimina el sustento tienes el sustento prescrito está en el cielo en la fila para que llegue a ti en tal fecha en tal hora debes llegarte tu sustento prometido pero hay cosas cuando lo cometemos se lo evita va a cerrar el sustento en el cielo lo va a evitar lo va a eliminar lo que te hace perder el sustento que es Rasulullah salallahu alayhi wa sallam dice una persona que quita priva una cosa una cosa material un derecho a su hermano quitas un derecho a tu hermano quitas una cosa material a tu hermano de una forma injusta una cosa que le pertenece le quitas su trabajo su no sé su casa su hermano su esposa le quitas algo de alguien a un hermano queridiente le quitas algo a un ser humano le quitas algo que le pertenece sea su respeto sea de su buena reputación eso también quitar lo que le pertenece es un derecho o vas a hablar mal de esa persona que la gente empieza a odiarlo porque esa persona tenía derecho de ser amado y tú has quitado ese derecho le has quitado lo que le pertenecía su derecho le has quitado su derecho le has prohibido su derecho mientras lo hayas prohibido ese derecho Dios te va a mantener en el cielo te va a evitar tu sustento no te da más sustento no te da más abundancia en el sustento estás condenado a sufrir a perder el sustento la maldición llegará a ti por haber prohibido el derecho de tu hermano excepto cuando te arrepientes y empieza a devolver ese derecho a esa persona arrepentirte y pedir el perdón y esa persona te concede el perdón el imam al-Bagra alayhis-salam dice inna al-abda la yudni la yudni buddhanba fayuzwa anuhurrizq el imam al-Bagra alayhis-salam dice en muchas oportunidades una persona tiene el sustento prometido pero cuando cuando va a cometer un pecado una de las consecuencias del pecado que te quitará el sustento ya fácil cometes el pecado traición una mirada ilícita pierdes el rezo hace una cosa indebida lo que Dios te lo ha prohibido entonces enseguida Dios te lo quita el sustento listo quiere decir tú desobedeces a Dios y pierdes el sustento ya de una así que mucho cuidado con los pecados los pecados son horribles destruyen una vida una música haram una mirada haram la comida haram una persona come carne carne del supermercado eso te destruye el sustento te destruye dice no sé cómo hago la súplica y no Dios no me responde sí que Dios te lo responde el problema es que ya tú has hecho perder el sustento en otra narración el imam el imam dice buscar el dinero ilícito buscar el dinero ilícito te va a eliminar te va a hacer desaparecer tu sustento en cuando empiezas a tener esta intención y empiezas a actuar para conseguir lo que es ilícito sea un robo sea un fraude sea un contrabandismo sea cualquier cosa en cuando empiezas a buscar el dinero ilícito enseguida pierdes el sustento ilícito y la bendición en esta vida vamos a continuar la importancia de buscar el dinero ilícito el mensajero de Dios dice la adoración verdadera a Dios tiene 10 partes 10 partes de adoración tenemos 9 partes es ir a buscar el dinero ilícito para la familia 10 partes ya tenemos de adoración una parte es el rezo ayuno todo es una parte el resto que si no da parte de adorar verdaderamente a Dios ir a buscar el dinero ilícito ir a buscar el dinero ilícito para la familia en otra narración el mensajero de Dios dice la persona que está haciendo el esfuerzo para sacar el dinero ilícito cuando más esfuerzo hace Dios le va a escribir como un luchador en camino de Dios porque eso está haciendo el esfuerzo digno noble para traer la plata lícita para su familia entonces cuando más mejor el creyente no dice ay mi sustento está en el cielo entonces voy a descansar en mi cama no no el creyente ya que sabe que eso pertenece a Dios y Dios le está dando el sustento se va a tranquilizar y tranquilamente va a hacer mucho esfuerzo cuando le hacen le preguntan por qué está haciendo tanto esfuerzo en el trabajo en la agricultura en la enseñanza en lo que es tu trabajo dice trabajo porque Dios me lo ha exigido no dice trabajo para sacar plata por supuesto no existe trabajo gratis voy a trabajar ya no algo de plata pero cuando me preguntan por qué estás haciendo tanto trabajo digo lo hago para Dios cuando más mejor es como un luchador en camino de Dios cuando sea el trabajo lícito cuando sea un servicio al prójimo cuando sea algo en beneficio de la humanidad entonces nunca jamás voy a aceptar un trabajo que sea una traición nunca voy a aceptar un trabajo que sea de mercenario nunca voy a hacer un trabajo que sea de la comida ilícita nunca voy a ser como alguien que vende alcohol o un trabajo de cerveza o cerdo jamón carnes no nada de eso voy a bucear un trabajo lícito al servicio de la humanidad y cuando me dice por qué estás haciendo tanto trabajo estás haciendo todo eso para la plata dice no lo voy a hacer para Dios porque Dios me va a bendecir y Dios es quien me da el sustento el sustento lo quiero aumento de sustento lo quiero pero sé que todo está en la mano yo directamente no voy a hacer el sustento no lo puedo hacer directamente porque el sustento abundante bendito solo está en la mano de Dios puede ser que yo quiera robar algo pero eso me quitará el sustento bendito el sustento bendito lo hemos hablado que tanto gozo y bendición ahí está el mensajero de Dios salallahu alayhi wa alayhi wa sallam dice en Allah ta'ala Dios omniponente yo hebo quiere Dios quiere Dios quiere Dios quiere ver a su siervo fatigado fatigado en la búsqueda del dinero lícito entonces si usted trabaja mucho dice ¿por qué estás haciendo tanto trabajo? porque Dios me quiere ver bien cansado fatigado dedicando todo mi tiempo en la búsqueda del dinero lícito que lindo eso que lindo entonces te preguntan ¿por qué estás haciendo tanto trabajo? eres una persona ambiciosa dice no va a ser imamalial trabaja mucho gana mucha plata pero lo va a ayudar a los pobres ¿cómo lo hace? una locura trabaja mucho y mucho lo vas a dar a los pobres eso es el mejor negocio del creyente hace mucha plata y ayuda mucha plata pero la persona infernal no trabaja es perezoso y es exigente ni ayuda ni trabaja el creyente trabaja mucho nunca va a estar ahí voy a descansar en la casa no, no va a trabajar mucho todo el esfuerzo dice no hay que desgastar el esfuerzo la energía de ese día hay que utilizarlo en un acto productivo y todo lo que está consumiendo lo va a ganar entonces lo va a ahorrar tal vez va a ser una empresa va a ser una gran empresa está bien cuando decimos hacer mucha plata no significa que tú no tengas un pelán para el futuro si una persona dice voy a ser una empresa más grande una inversión más grande pero todo con el fin de ayudar al pobre tal vez usted con esa poquita pelata de hoy no puedes ayudar a los pobres si hagas mañana mucho ahorro y después una gran empresa ahí puedes ayudar mejor a los pobres haga esto quiere decir Dios no dice bueno no vamos a pensar nunca Dios te exige utilizar el intelecto utiliza el intelecto pero haga mucho trabajo mucho esfuerzo pero con intelecto utiliza el intelecto busque el dinero ilícito lo que es prohibido el dinero ilícito que trae la maldición te destruye la vida bendita pero ya toda tu preocupación debe ser cómo ayudar a los pobres cómo ayudar a los marginales cómo ayudar a mi familia cómo servir mejor a los demás entonces nunca va a ser un traidor nunca va a ser una empresa farmacéutica para hacer enfermedad y después ganar plata nunca lo vas a hacer el creyente le importa el dinero cómo es de dónde viene por dónde va el mensajero de Dios dice la búsqueda del dinero lícito es una obligación a todos los hombres musulmanes y mujeres musulmanas es una obligación muévete levántate porque has quedado en la casa porque dice no tengo trabajo estoy pasando levántate Dios te quiere ver trabajando duro un hombre musulmán o una mujer musulmana Dios te quiere ver trabajando duro es una obligación si una persona no trabaja recibe la maldición Dios odia Dios odia a un joven desocupado a un joven perezoso que no trabaja Dios lo odia recibe la maldición de Dios por eso usted va a ver ha caído en la pornografía en la adicción porque no dedicó suficiente tiempo para el trabajo el trabajo duro sudando Dios quiere verte sudando el mensajero de Dios dice la persona que trabaja duro y come su comida del esfuerzo de la mano que está haciendo un trabajo de la mano del trabajo de eso está recibiendo el sustento en el día del juicio final Dios le hace pasar muy rápido del puente del paraíso muy rápido como fuego va a pasar entra en el paraíso quiere decir no le van a quitar el tiempo en las contabilidades porque hay contabilidades en cada lugar te van a detener debes rendir cuenta en ese día que has hecho y para algunas personas mil años cuesta o más mil años cuesta deben rendir cuenta en ese lado como has tratado a tus padres a ver vamos 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 a calcularlo vamos a y te van a hacer muy riguroso pero a esa persona que busca la plata licita por la mano quiere decir está haciendo el trabajo entonces Dios le va a dar esa bendición de pasar rápido al paraíso el mensajero de Dios la persona que come la comida por el esfuerzo de la mano del trabajo duro que está haciendo Dios a esa persona le va a brindar y le va a ayudar le va a atender con su misericordia y nunca jamás lo va a castigar a esa persona ¿qué quiere decir? ¿qué será el trabajo el esfuerzo? te va a bendecir te va a purificar el mensajero de Dios dice maldito maldito es quien descuida a su familia ¿a quién debe mantener? ¿a quién debe pagar el sustento? lo descuidas eres un maldito ya es bien claro el mensajero y lo dice maldito es quien descuida es un irresponsable no ayuda a su familia no asume la responsabilidad de la familia ha descuidado a sus padres a sus hermanos a quien está a su alrededor lo descuida no le ayuda en sustento no importa porque yo voy a ser así se dice esa persona es un maldita Dios le maldiza a esa persona en otra narración de Mufadal Ibn Amr dice un gran compañero del imam Sadiq dice aprovechen de la cosa material para conseguir la cosa material es que yo escuché al imam Sadiq dice aprovechen lo máximo sacando la plata ayudando la plata o los demás y es que no seas una carga para los demás hay personas que son pendientes a los demás llama a su hermano ay es que hoy no tengo plata tienes algo de préstamo para mí y mañana llama a su papá papá es que no tengo plata tienes algo para mí en cuando llega a la mezquita ay hermano por favor en Dios tiene algo para mí eso está mal mendigar es muy muy mal pero ayudar al mendigo es muy bueno son dos conceptos diferentes mendigar está mal y ayudar al mendigo es bueno son dos cosas diferentes ¿lo entiendes? el creyente debe cuidar debe mantener como un secreto su necesidad el creyente tiene ese carácter pero expresar la necesidad está mal expresa pero cuando alguien lo necesita lo expresa ayudarlo es muy bueno darle limosna es muy bueno son dos conceptos diferentes tú no puedes decir ay eso está mendigando está haciendo algo mal no le voy a ayudar lo voy a ayudar lo voy a ayudar aunque está haciendo una cosa mala lo voy a ayudar pero también le voy a enseñar pídalo a Dios haga tu trabajo Dios te lo va a bendecir no seas una carga para los demás ¿cuál es el mejor sustento? ¿cuál es? el mensajero de Dios salallahu alayhi wa alayhi wa salam dice en una súplica Dios dé el sustento a Muhammad y su familia y quien ama a Muhammad y su familia Dios le dé el sustento es la súplica del mensajero de Dios un sustento de una forma respetuosa de una forma casta de una forma que no haga falta que vayas a destruirte pidiendo ayuda a los demás de una forma honorable o honrada que Dios nos dé lo suficiente lo suficiente pero Dios dé demasiado sustento a los enemigos de Muhammad y su familia y esto sea en la propiedad en los hijos quiere decir demasiado ¿qué quiere decir? es una maldición que le va a dar tanto 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 y ese tanto le va a preocupar tanto que olvida a Dios entonces el sustento que te hace olvidar a Dios miles de empresas y todo que olvidas de más allá lo que te hace olvidar a Dios no es el sustento es una maldición en otra narración del mensajero de Dios dice el mejor sustento es lo que te basta es lo que es suficiente para ti es lo que necesitas cuando Dios te da lo que es necesario ya bien feliz en otra narración del mensajero de Dios dice lo poquito que es suficiente es mejor de mucha plata que te hará pervertir lo poquito que te da lo suficiente es mucho mejor de mucha plata que te hace pervertir y pierdes la eternidad es la verdad justo una persona Dios le da demasiada plata y le hace pervertir esa plata le hace pervertir alja le hace pervertir hay abundancia no es abundancia es la cantidad te hace pervertir eso no está bien bueno ya lo hemos terminado esa parte de las narraciones inshallah hasta mañana vamos a continuar con estas enseñanzas de Dios que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes que la ¡Suscríbete al canal!